Buen día. Me siento una traidora haciéndome al escenario sin ti. Tonta. Camila te necesita. Los necesita a todos. Sí, y nosotros te necesitamos a ti. ¿Sabes cómo se siente que no estás? Sí, pero no puedo volver. Tengo que alejarme de todo, Mari. Incluso de esta casa. Rosaria ya se mudó y yo lo voy a hacer cuanto antes. ¿No puedes o no quieres? No debo. Mano, ¿cómo estás, querida? Justo iba a buscarte, Nano. Quiero hablar contigo. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Pasa, pasa a la biblioteca. Hasta luego, mi querida. Bueno. ¿Qué pasa? Tu padre me estaba proponiendo un negocio y quiero que lo escuches para que me aconsejes. Sí. ¿De qué se trata? ¿Le cuento a usted o le cuento yo? Bueno, justamente le estaba proponiendo a Amalia una invasión segura que puede resultar muy, muy interesante. Bueno, deje que mejor le cuento yo. Tu padre sugirió montar un océanario similar al que tenemos, pero en una ciudad importante. Claro. Eso me parece haberlo escuchado. Sí, un lugar con todos los chiches, ¿no es cierto? Obviamente, por supuesto, respetando las condiciones para que los bichitos vivan bien. Bueno, la idea, según creí entender, es ganar más dinero por la mayor afluencia de público. Es eso, ¿no es cierto? Bueno, ganar, ganar, no diría tanto. Más bien, aumentar los fondos para continuar la obra ecológica que ustedes han iniciado también. No conocía tu pasión por la ecología. No, eso no es todo, ¿no es? Tu padre quiere montar el show de la horca en el zoológico por una causa muy tecna. Explíqueme. Bueno, yo pensaba que habiendo tantos chicos que no tienen la oportunidad de viajar, bueno, acercarles ese show tan, tan, tan maravilloso a la ciudad. ¿Y tú no sabías que es maravilloso si no lo has visto? Bueno, me han contado gente que lo vio. ¿A María quiere que le dé mi opinión? Bueno, sí, estoy esperando eso, tu opinión. Que todo esto me parece una basura. Lo mismo me propuso alguien a quien le importaba un pepino en la ecología. Lo único que quería hacer era un gran negocio. Y ya le di mi opinión. Lo saqué vendiendo hermanáques. Y mi padre ya lo sabe. ¿O me vas a decir que tu amigo Costa Curta no te contó la charla que tuvimos? Sí, pero... ¿Costa Curta? Sí. ¿Quién es Costa Curta? Es un delincuente amigo de mi padre, María. Ella me lo temía. Es verdad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Después me piden que estudie. Yo hasta ahora tendría que estar en el colegio. Por un día nadie se muere, ¿eh? A ver. Se lee aquí. No me alcanzo a ver con esta letrita chiquita. ¿Qué dice? ¿Por qué no hace fideos y te deja de tantas vueltas, eh? Me siento un tarado con esta ropa. Un tarado. Cuidadito con esos humos, ¿eh? Que tu padre use esta ropa durante todo el año. Y bien orgulloso que se siente, ¿eh? Tu madre está enferma, ¿eh? Y cuando ella está enferma, todo el mundo tiene que colaborar. Sí, pero yo hoy quería ir a buscar a Maripaz al colegio. Vas otro día. Otro día. Hoy tienes cosas muy importantes que hacer. Por lo menos nos iremos con la frente bien alta de esta casa. Irnos. ¿Cómo irnos? Perdón. No, no sabía que había velé de disfraces. Ah, ah, ah. Bueno, era una broma, ¿no? No, les queda muy lindo, ¿eh? No, en serio, les queda muy lindo que... Mejor me voy a ver si mamá me necesita para algo mejor. ¿Qué? Mejor. Bueno, Gotardo, en realidad vine a pedirle un cafecito, pero lo veo muy ocupado, así que le voy a dar una mano que necesita. Bárbaro, me viene muy bien, yo se lo agradezco. Légame aquí porque son una lista muy chiquitita de ingredientes. ¿Qué es lo que dice ahí, señora? A ver. Ingredientes. Un kilogramo de cebolla cortada en juliana. Sí. Manuel. Bueno, pues... Quiero hablarte. Sí, pero ahora no puedo. También un kilogramo de zanahoria cortada en daditos. No, tiene que ser ahora mismo. Bueno. Gotardo, si no vuelvo, compre fiambre, ¿eh? Mi sanguchito para todos. Sí, señor. ¿Y bien? Te escucho. Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo de una vez por todas. Yo no quiero ser cómplice de tu estupidez. Yo no quiero ser cómplice de tus cretinadas. A mí no me insultes. ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Se puede saber? Acabas de arruinar un negocio estupendo para hacerte el baboso con esa vieja de portería. No, 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 no. Un negocio repugnante como todos los que haces. ¿Pero quién te crees que eres? Ningún idiota me va a arruinar la excelente relación que tengo con la gente del gobierno. Tus relaciones son basura y ese Costa Curta es un delincuente. Olvídate de ir a trabajar en la empresa porque ya no te quiero. No te quiero en mi empresa. Yo tampoco, Nano. Yo tampoco. No sé cómo junté coraje para venir a verte. Pero me siento tan desamparada, tan sola. ¿Y no hay manera así de recomponer la relación, charlándolo? No, no. Mi matrimonio está acabado. Yo viví años en la mentira. Viví con un monstruo que se aprovechó de mi confianza y de mi fidelidad. Bueno, bueno, bueno. Pero no son cosas que pasan, Felicia. Pero ahora me pasa a mí, Silvio. A mí que consagré mi vida. Ser esposa y madre. ¿Saben lo que significa para una señora pasar a ser? ¡Ay! No quiero mencionar esa paz. Divorciada. Voy a ser una... No puedo creer. Bueno, pero no... Sé que voy a ser una mujer divorciada. No, no es tan terrible. Hoy le pasa a muchas mujeres. Hoy día tampoco es para andar por la calle con una máscara. Es que yo no puedo, Silvio. Yo necesito estar al lado de un hombre. Necesito un hombre que me proteja. Necesito las caricias de un hombre. Necesito el calor de un hombre. Yo no soporto la soledad, Silvio. No soporto. Yo... Yo, como abogado, para aceptar este caso tendría en principio que... Bueno, que preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, si... Si Noel está de acuerdo. Si tienes algunas pruebas en contra de él. Si... ¿Si qué? Si podríamos dejar la charla para otro momento porque ahora estoy apurado. No quería dejarte ir sin explicarte. Toma asiento, mamá. Lo de tu padre es un tema aparte que no vale la pena discutir. Sí. Quiero decirte que no te quiero en la empresa. En mi empresa. El Oceanario te necesita. ¿Por qué me está diciendo, María? Yo no me fui por decisión propia. Usted me echó. Ay, querido. Uno comete tantas tonterías en su vida que una más... No, no entiendo nada, María. Estuve escuchando a tu padre con ese negocio, con el tipo ese y... Y lo vi todo claro. Bueno, la cosa parecía atractiva. Pero pensé en Camila. En mi pobre Camilita con su inexperiencia. Teniendo que decidir todo eso y... No, 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 no. No, 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 no. El Oceanario te necesita. Camila te necesita. ¿Por qué me está pidiendo que vuelva? Te estoy dando una orden.